Entonces entramos dos o tres y después volvemos a entrar dos o tres y dejan para entrar. Entonces voy a comer yo. Ahora sí pueden entrar. Puedes pasar, ¿no? Se siente calientito aquí. Es muy importante mantener la humedad y la calentidad. Muy bien, Lau. ¿En dónde estamos ahorita? Ahorita estamos en el invernadero. Y aquí vamos a ver una representación de plantas que están en la selva. Y pues como viste, la humedad y sobre todo la cantidad de calor es muy importante para que puedan ellas poder subsistir. Por eso les pedimos a las personas que puedan entrar en la primera puerta y posteriormente ya en la segunda. Entonces esa puerta está hecha con el fin de conservar el ambiente. El ambiente aquí así como selvático. Parece que hace calorcito aquí. Calor, ¿no? Hace calorcito. Parece que estoy en Veracruz. Muy bien, continuamos con el recorrido. Ahorita les mostramos más. Gracias. Gracias.